Acoso a media sed de España. Los carrasquistas, los fucsios y los destiñidos no se rinden en su cruzada por hacerle boicot a la cadena por el fin de Sálvame. Aquí podemos ver un posteo que nada tiene que ver con Sálvame donde se anuncia un nuevo programa donde Lara Álvarez como presentadora y Paz Padilla como una de las concursantes son el centro de atención entre muchos otros humoristas. Incluso un programa de humor que dista bastante de ser cercano a Sálvame. Un nuevo programa que presenta la cadena completamente inundado como todos los días anteriores, esto hay que decirlo, por publicaciones acerca de Sálvame. Todas publicaciones sobre el fin de Sálvame pidiéndole que no lo cancelen, etcétera, etcétera. Incluso aquí volvemos a ver que el hashtag principal es Sálvame no se toca y que están organizando una quedada como la que hizo la Marea Azul, casi digo hicimos, pero yo en ese momento no estaba aquí en España. Como la que hicieron la Marea Azul, bueno, el primero de julio en la puerta de Mediaset en Madrid, efectivamente. Llevar pancartas y globos amarillos y naranjas que representan las frutas de nuestro programa. Pero aquí ponen una foto de globos fucsias, ¿no? Haciendo una cruzada que también Rocío Carrasco es partícipe. No se sabe quiénes asistirán, yo asumo que muy poca gente, pero bueno, es una concentración y se merece cierto respeto. También aquí hay un troll carrasquista, Rafael García López, hay que llamar a las cosas por su nombre porque pone que Sálvame no se toca, etcétera, etcétera. Y el apoyo a Rocío, ¿no? Dejando más en claro de qué lado de la marea está, por así decirlo. También vamos a ver este clip que, a ver si le bajé el volumen porque es una mujer desquiciada completamente, pero vamos a escucharla porque este es el tipo de personas, quería audiencia, que quieren que Sálvame no se termine. Sálvame no se toca, Sálvame no se toca, Sálvame no se toca. Y de carrasquismo, que realmente a más de uno se le está cayendo el plumero hoy en día. Yo le deseo suerte al nuevo programa de Lara Álvarez, le deseo suerte a Paspadilla y al resto del equipo porque hay equipo. Y cualquier cosa que no incluya Sálvame de Mediaset me parece perfecto. Dejadme en la caja de comentarios, ¿qué opináis? Esto aplica a completamente todos los posteos que pone Mediaset. Absolutamente todos son sobre inundados de comentarios, inundados de comentarios sobre querer de que vuelva Sálvame. Así que dejadme en la caja de los comentarios qué opináis sobre esto, sobre el acoso a Mediaset y nos vemos en la siguiente noticia. ¡Hasta otra!